Música San Juan de Bambamarca, ahora para producciones musicales, la voz peruana, vamos a ser cercados Música Licenciado Eli Benavides Ruiz Música Ahí está entonces, nuestra alcalde provincial, licenciado Eli Benavides Así se recibe a su alcalde provincial, licenciado Eli Benavides Su querida municipal también, con nada de nosotros Música Música Para tener que conocer Cómo se ha venido manejando los recursos públicos Qué se ha venido logrando en la gestión edilicia Cuáles son los avances que se tienen respecto a la ejecución de obras públicas Para luchar por el desarrollo integral de nuestra provincia de Guadalajó, Bambamarca El aplauso también para todos ustedes, para nuestro público Música Audiencia pública, informativa de rendición de cuentas año fiscal 2015 Con ustedes, el licenciado Eli Benavides Ruiz Alcalde provincial, Guadalajó, Bambamarca Presente para hacer su informe de gestión año 2015 Antes de iniciar esta intervención Quiero dar gracias a Dios Por darme la vida y la salud Y permitir Estar juntos A ustedes, mi pueblo Para informarles sobre el avance de la gestión municipal Que lidero Desde el primero de enero Del 2015 Fecha En inicio de mi gestión Gracias a su confianza En este acto de rendición de cuentas informativas Debo dejar en claro Que toda actividad y ejecución de proyectos de inversión Está basada en el cumplimiento de la ley orgánica de municipalidades Y la directiva número 007 2015 Estoy siendo implacable y severo Con aquellos funcionarios Que trasgredan la ética de la función pública Y con aquellos de quienes se presuma indicios de corrupción Tengo el deber De promover capacidades A nuestros profesionales y técnicos domamarquinos Para que en un futuro Muy cercano Ocupen cargos de dirección administrativa Y lo cumpliré Hasta el final de mi gestión municipal Se ha creado La oficina de cooperación internacional Un pueblo que apunta a cuidar Lo más sagrado Que es el agua Nuestras lagunas Los recursos naturales Lo estamos haciendo con inversión y capacidad Por eso es que nos amenazan Por eso es que nos amedrentan Por eso es que nos hostigan con denuncias Nos denuncian hasta porque hemos votado A funcionarios corruptos Hasta porque Estamos tratando de dar oportunidades Al que nunca tuvo oportunidad Quieren desestabilizarnos Quieren desestabilizarnos No quieren que un rondeo gobierne bien Estos que nos quieren Estos que no quieren que ataquemos la corrupción Y extirparlo a raíz Que no quieren que demos trabajo A nuestros rondeos A nuestras ronderas Y que por lo menos lleven un sueldo mínimo A sus hogares Nuestro pueblo es fuerte Nuestro pueblo es fuerte Y ya despertó Y sabemos elegir Te pido Compañeros ronderos y ronderas Hermanos y hermanas del campo y la ciudad Juventud guerrera Que juntos Cuidemos este gobierno municipal Te pido Te pido que me ayudes Te pido De corazón Que me cuides Soy tu amigo y tu hermano Y soy hijo del pueblo Por eso te pido Que me cuides Te pido que me cuides Que no me pase nada Quiero vida Para seguir defendiendo a mi pueblo Que tanto amo Quiero vida Para estar contigo siempre Gobernando Quiero estar siempre contigo En las buenas y en las malas Hermanos Que siempre Compartimos ideas Proyectos Hemos roto fronteras Gracias por venir Gracias por escucharme Que Dios nos bendiga A ustedes y sus familias Somos un pueblo guerrero Por eso Nuestro lema es Retroceder nunca A rendirse jamás Si Dios con nosotros Quien contra nosotros Viva Bandamarca Viva Guadalajoy Chubut Viva Cajamarca Viva el Perú Muchas gracias Para corregir a tiempo A mi me conviene Porque yo quiero hacer un buen gobierno No quiero un mal gobierno Por eso necesitamos el apoyo De todos ustedes Pero si no vamos a aceptar Chantajes mediados Eso si Nosotros no vamos a caer En esos temas Nosotros somos Muy radicales en ese tema Así es que No me venga aquí A que tenemos que solucionar Conversando Encerrándonos en cuatro paredes Yo no negocio Nadie Acá Se hace justicia De acuerdo a ley Como corresponde Y no nos va a doblegar Nada ni nadie ¿Saben por qué? Porque tenemos el respaldo De nuestros regidores Tenemos el respaldo De nuestro pueblo Tenemos el respaldo De nuestras organizaciones sociales Porque por fin Se está dando La participación a ellos Cuando no tenemos Nada que esconder Y que ven Que no griten de lejos Que vengan a decirme aquí En mi cara Y no con amenazas Y no con extorsión Aquí nos vemos Y nos enfrentamos Porque aquí lo que queremos Este gobierno Es defender a nuestro pueblo Defender a nuestra provincia Desarrollar a nuestra provincia Juntos Por ello Me despido de todos ustedes Y siempre nos daremos la mano El abrazo Siempre aceptaremos Sus opiniones Siempre aceptaremos Sus críticas Constructivas Pero no destructivas Por ello Que Dios nos bendiga Que Dios nos dé capacidad Que Dios nos dé Vida y salud Para seguir adelante Amo mucho mi provincia Y he entregado mi vida Al servicio de mi pueblo Muchas gracias Y hasta otra oportunidad Manan Canchu No más diálogo Como engañaron a Tawalpa Que no se repita la historia Sinir Gracias por ver el video.